Gracias por continuar esta mañana. Voy a comentarles un poco la situación hospitalaria en este momento, la situación que tenemos en los hospitales del país. Pero también quiero comentarles lo que está pasando particularmente en una zona que es la zona de Nagua, San Francisco de Macuriz. Gracias porque notamos un incremento y ayer conversando con los ejecutivos del siglo XXI ellos hacían una serie de planteamientos que es importante decirles. Yo quiero referirme a la conversación que sostuve con los médicos del siglo XXI porque esta clínica es una clínica que vivió la etapa dura de la crisis que tuvimos. La única provincia que aquí prácticamente ha colapsado fue Nagua, donde se moría la gente en el parqueo del hospital. Y eso lo tenemos acreditado y de hecho no pasaba a las cifras oficiales. Tuvimos crisis en Pimentel y en San Francisco de Macuriz como provincia. Entonces yo creo que este es un momento clave porque estamos teniendo un registro de incremento y probablemente existan más, tomando en cuenta que aquí hubo un proceso electoral con campañas y carabaneos, con muchos acercamientos, pero además se dejó todo abierto de repente. Eso significa colmadones, sin ningún tipo de régimen ni de consecuencia, sin ningún tipo de normativa, con fiestas. Los juegos de gallos en las provincias volvieron por sus buenas. Era difícil mantenerlo en emergencia. Cuanto más cuando se abrió la gente salió como loca. Entonces hemos visto las fiestas que se hacen en las organizaciones. Yo tengo ahora a la gente de Nagua donde me han estado diciendo que en Nagua también hay ciertas dificultades con respecto al comportamiento de la gente y demás, pero no había normativa. Yo sé que está entrando, la gente de Nagua ha entrado al sistema, ¿verdad? Pero no veo su imagen, ¿me pueden confirmar? Si no, acreditamos en este momento, vamos a acreditar en este momento un poco, ¿cuál es la situación hospitalaria, la concentración de hospital que tenemos en todo el país? Ah, bueno, sí, yo tengo aquí desde Nagua. Carlos Rodríguez, hola, Carlos. Muy bien, buenos días, Carlos. Carlos, no sé si tienes algo encendido, se escucha una voz o... Tienes algo... O hay que estar en una zona donde hay mucho ruido, ¿cierto? Donde él está en una voz de prensa. Ah, está en la oficina del síndico, pues. Acércate, por favor, y transmítenos qué está pasando de la oficina del síndico en Nagua. Conmigo, en lo que llega a él, Carlos se está acercando a donde está la rueda de prensa en este momento del alcalde, municipio de Nagua. Ok, sí, buenos días. Estamos en otro momento en la oficina del síndico. Aquí está el coronel de la comandancia de María Ferreira Sánchez, el síndico de Johnny Peralta. Donde el estado de agro declaración es importante por respecto a lo que... La medida que se va a adoptar, con respecto a el contagio aquí en la provincia de María Ferreira Sánchez. Alí, el síndico, buenos días. Síndico, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Sánchez. Entonces, estamos conectados con Edith de Santo Domingo, donde ya le interesa saber cuáles son las medidas que se piensan adoptar en el municipio de Nagua y toda la provincia. A los fines de controlar, de contarle aquí en esta comunidad. La verdad es, Edith, que tú tienes una audiencia muy grande en todo lo que es la República Dominicana, fundamentalmente en las redes sociales. Luego de tú haber publicado ese tweet, dando la información de lo que estaba sucediendo en San Francisco de Marcorí, con el pueblo de Nagua, creo que he recibido más de 200 mensajes, reenviándome ese tweet que te pusiste, sobre la situación de aquí en el municipio de Nagua. Estamos en la reunión, concluyendo ahora mismo con el coronel de la Policía Nacional, el coronel Solán, donde estamos endureciendo todas las medidas para proteger a la población coronel de la corona. El mercado público de Nagua será nuevamente peatonal para garantizar más espacios para la gente que tenga el desplazamiento. Para poder entrar y acceder al mercado, tendrán que tener mascarillas de manera obligatoria. Estamos cerrando y clausurando todas las actividades deportivas del municipio de Nagua y de creativas. Todos los parques, gimnasios, todo está clausurado a Tamagos Vídeo. Y las playas y los ríos también se les prohibirá el acceso a la persona y en lo que son los paradores fotográficos del municipio de Nagua, para empezar a contener lo que son las medidas. Y a los negocios que no cumplan con las medidas de distanciamiento, le haremos cumplir con el peso de la ley y de quien tiene conmigo, obviamente, que mantener el distanciamiento. Esas son las medidas que estamos adoptando, esperando ya la declaración de merece del Presidente de la República y cuál es una medida nacional que se adoptará para nosotros, entonces, adaptarla a nuestro municipio y a nuestra realidad. Ok. Esas son las declaraciones del alcalde de Nagua, y no es Peralta. Si tiene alguna pregunta, Eddy, por favor. Sí, me gustaría un poco que él nos contara, señor alcalde, gracias y gracias por lo que me comenta. Efectivamente, ayer publicamos en mi cuenta de Twitter, lo hice, porque tuve una entrevista con los ejecutivos del siglo XXI desde San Francisco de Macorís, que reportaban que el 80% de los casos que tiene San Francisco de Macorís en este momento provienen de Nagua. Yo quisiera que usted me diera una valoración de cómo está la situación de contagio, que tanta gente conoce que se ha contagiado, y por qué razones este número de gente se ha incrementado en las últimas semanas, ¿a qué se lo atribuye? Mira, el logro de contagio es mal. Incluso la cola de gente que está esperando la prueba, porque ese sigue siendo el problema de la República Dominicana, que solamente en el municipio de Nagua hay un laboratorio autorizado que el laboratorio de prensa, y la cola es muy grande para la razón, cuando a veces se ha incrementado. Incluso cuando tienen síntomas, no encuentran dónde ir, y qué hace uno, y qué hace, entonces nosotros lo estamos mandando a los hospitales para que le acepten por lo menos la prueba. Y la gente pueda ir, pero la cola es muy grande, te puedo decir que hay más de 500, 600 personas esperando en su casa que le vayan a tomar las muertes. Ahora, muchas personas ligadas a uno, que nos llaman, nos informan que tienen síntomas, que tienen problemas, que tienen problemas, que en cambio se ha disparado, que les dio el coronavirus. El producto es que se abrió el país, la actividad que se movilizan, en Agua tiene una peculiaridad, que es que en Agüero trabajamos mucho fuera del país, en un negocio que se llama de bruta de préstamo, entonces cuando tú tienes 2,500 jóvenes que andan en el país interior, que salen a trabajar, a visitar, casa por casa, cuando tú vienes aquí en Agua, obviamente de una manera u otra han estado en contacto con 300 personas en un día, es muy alta la probabilidad de que puedan venir contagiados, son jóvenes, el 90% se va a ser asintomático, muy fuerte. Quisiera, por favor, si vienen con, solo decirle, Carlos, si me estás escuchando, que le damos un poco el teléfono, la cámara, porque solo estamos en las manos del alcalde, si pudiera hablar un poquito, a verlo. Ok, le reitero que nada. Un poquito más alto, un poquito más pesa. Ok. Un tipo de negocio que se llama ruta de préstamo, casi 3,000 o 2,000 jóvenes salen diario a visitar el país completo, son hombres de 18 a 30 años de edad, o sea, que las probabilidades que sean asintomáticas son muy altas, entonces visitando, dando contacto con 300 personas al día, cuando vienen aquí al pueblo de Agua, que tienen que trabajar, entonces la probabilidad de que puedan contagiar a sus padres, a sus familiares muy altos, porque ellos son asintomáticos y no se pueden contraer el mundo. Además, la campaña política, ahora con un municipio muy activo políticamente, hubo una intensidad en lo que fue la campaña, fuera de control, donde todos los partidos políticos nos hemos obligado a tener que hacer activismo político, y eso todo ha ido generando lo que es que este tema del coronavirus se sienta y ha tenido el impacto que ha tenido en el municipio de Agua en los últimos 15 días. Pero fundamentalmente, por un momento, que salen fuera del país, al país completo, a trabajar y cuando vienen a Agua, no saben si realmente están contaminados o no, porque son jóvenes, pueden usar la gran mayoría asintomáticos y sucede ese tipo de cosas. Edith, ¿tiene otra pregunta, por favor? Sí, muy bien, le agradezco al amigo que está anunciando medidas a partir de hoy en Agua, que tienen que ver con, por ejemplo, el mismo mercado. Me hablaban de una persona que vende en el mercado que ha dado positivo y que estaba en el mercado, ese tipo de detalles. No sé si pudiese, Rodríguez, hablar un poco del coronel y contarnos de las medidas que tienen que ver con la población. Te voy a pedir que sí, que subas la cámara más arriba de su cabeza, o sea, que se vea, porque es que se corta cuando entramos aquí de vuelta. En un momento determinado todos teníamos la mascarilla del alcalde. Presidente, Edith, en la oficina del alcalde está el coronel Solano. Y, en conjunto con él, está tomando algunas medidas a los fines de que se pueda controlar la situación aquí en nuestro municipio de Agua. Tú sabes muy bien que dentro de lo que es el cofinamiento está también lo que es el toque de queda para mantener a las personas en sus hogares a partir de una hora determinada. Así que vamos a conversar con el coronel Solano para que nos hable en ese sentido. Buenos días, coronel. Me gustaría que usted nos explique sobre la situación. Rodríguez, perdona, antes que siga con el coronel, volverte a repetir, no báese la cámara hacia abajo, sino ponla hacia arriba mirándolo a él, porque no estamos mirándolo. Se queda en su pecho, entonces no se ve. Elévalo hacia él, sí, de abajo hacia arriba. Ok, ahí. Por favor. Ahí. Ahí está bien. Perfecto, perfecto. Ahí, ok. Bueno, adelante por favor, por favor. Sí, buenos días. La audiencia que tú tienes amplia, y a través de tú, habré preparado tantos alcaldes como nosotros, la necesidad de tomar medidas drásticas para seguir evitando la propagación del virus. En el inmediato de la reunión que nosotros estuvimos, vamos a realizar aquí, vamos a apoyar al cívico, todos los policías en las medidas del cieno del mercado, para ponerlo en el hospital. Y en el inmediato andamos con un operativo, de negocio por negocio ahora mismo, llamando y planteando a la gente, que el que no tenga mascarilla, será detenido por una o dos horas, para darle una orientación al cuartel, y luego someter a mascarilla, para que no hagan ese pacarilla en el hospital. Tiene otra pregunta, Elis, por favor. Bueno, perfecto. No, contigo me gustaría saber, como estás en movimiento, si nos cuentas un poco, cómo ha sido todo el proceso, cómo ves las comunidades, si conoces familias que estén afectadas, cómo están llegando los pacientes a los centros médicos, porque, por ejemplo, los pacientes que están intensivos en San Francisco, son de en agua. ¿Por qué llegan a ese nivel de deterioro? Sí, mira, y esta mañana estuvimos conversando con el doctor Mañón, vía telefónica, ya que él mismo se fue de San Francisco de Macorizo, tratando de... ...la realidad de contagios, de las personas que han emigrado hacia allá. Entonces, ellos dicen claramente, de que la mayoría de las personas que hacen eso, es a raíz de que se siente más cómodo en San Francisco de Macorizo, porque aquí en la provincia, no tenemos epidemiólogos. Y prácticamente, en ese sentido, hay cierta deficiencia. Y según lo que... tengo entendido que en agua, la cantidad de camas también es muy limitada. Estamos hablando de un centro del seguro con 10 camas. Exactamente. No se explicaba eso, que la cantidad de camas no es suficiente para albergar a los pacientes con COVID. Y además, en términos de salud pública, o sea, de centros médicos públicos, no hay cuidados intensivos, servicios de cuidados intensivos, sino en clínicas privadas. Y tú sabes bien, que eso es bastante caro. Y por eso, las personas mejor han acudido a San Francisco de Macorizo, y otros también han ido a la Plaza de la Salud. Por ejemplo, yo tengo aquí un médico, amigo de nosotros, llamado Michel, Carlos Michel, que se afectó del COVID. Y tuvo que ser llevado a la Plaza de la Salud directamente. Porque aquí la atención es, aunque se quiera hacer algo, pero un poquito de oficina. Bueno, pues, Carlos, vamos a seguir en contacto. Yo te agradezco la posibilidad de hablar directamente con el alcalde y con el coronel de la policía que comanda ahí en Náhuatl, donde se están tomando medidas hoy. Obviamente hay un incremento de pacientes en esa localidad. Te agradezco mucho. Y a toda la gente de Náhuatl, que ha sido tan colaboradora, para que podamos conocer lo que pasa ahí. Estamos a tu orden siempre aquí en esta provincia. Estamos a tu servicio. Muchas gracias. Gracias a Carlos Rodríguez y a toda la gente de Náhuatl. Debo decir que en las últimas horas he tenido comunicación, incluso con funcionarios gubernamentales, de María Trinidad Sánchez, a nivel de toda la provincia, también en la provincia de San Francisco de Macorís. Y porque me llamó mucho la atención la situación de Náhuatl. O sea, que están de manera permanente. Ustedes escucharon que dice que habla de filas y de unas 500 a 600 personas esperando por pruebas. Sobre eso quiero hablarles también a ustedes. Y quiero comentarles lo que decía ayer el director del Consejo Directivo de la Clínica Siglo XXI sobre el tema de las pruebas. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez, porque es un problema que también veo aquí en Santo Domingo, lo vemos en Santiago, de la gente diciendo yo quiero hacer las pruebas, se concentran en las pruebas, y él decía algo clave, que tenemos que hablar sobre eso. Los médicos no bregan con pruebas. Los médicos atienden pacientes. Usted no es una prueba, usted es un paciente. ¿Qué significa eso? Yo les digo cuando regrese de una vez, como también la ocupación hospitalaria a esta hora del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!